La energía se implantó en el 2009, en verano del 2009, y desde entonces pues llevamos prescribiendo. Estas son nuestras recetas, en las que nos dieron nuestro Servicio Andaluz de Salud. Esta es la de pensionista y esta es la de activo, ¿vale? Aparte de todas estas recetas que son manuales, nosotros recetamos por el Giraya, por nuestro programa de informático del ordenador. Pues para el paciente se supone muchísimos beneficios, porque antes lo que hacíamos es que si yo iba al domicilio de un paciente, valoraba a ese paciente, entonces yo le indicaba qué es lo que necesitaba, porque yo no podía recetarlo. Entonces ese paciente se tenía que trasladar al centro de salud, a ir en pericita con el médico, para obtener lo que yo le había indicado. Cosa que ahora no, yo voy al domicilio del paciente, veo qué es lo que el paciente necesita y yo se lo receto. Para los profesionales supone que nos ha dado autonomía, que no la teníamos antes, pues que dependíamos del personal médico para poder recetar lo que nosotros indicábamos, cosa que ahora pues no, yo indico una cosa y yo la receto. Y no tengo que depender del médico para obtener el producto que yo quiero. Esa prescripción hay que acreditarse para hacer esa prescripción colaborativa. Eso también se ha venido haciendo, yo recuerdo que cuando yo llegué a atención primaria en el año 2002, se hacía esa prescripción. Nosotros recetábamos los largos tratamientos. Lo único que pasaba es que yo no lo hacía con una receta mía, sino que lo hacía con receta del médico. Pero yo renovaba todos esos tratamientos. Luego ahora lo único que vamos a hacer es seguir renovando esos tratamientos, pero con recetas nuestras, que van a nuestro nombre. O sea que es lo mismo exactamente. Y al ser colaborativa, tú te pones de acuerdo con el médico en qué se modifica y en qué no se modifica. Se hicieron unos cursos que se hicieron a nivel de los centros de salud, donde se nos enseñaba más que a prescribir, a manejar cómo se prescribía en ir allá, en el ordenador. Pero vamos, que no hubo ningún tipo de problema. Pero sí se hicieron esos cursos para poder ir prescribiendo. Entonces nosotros metemos la medicación en el ordenador y el paciente no tiene ni que ir a la consulta, simplemente con su tarjeta sanitaria va a la farmacia, mete la tarjeta sanitaria en el ordenador de la farmacia y le sale la medicación que nosotros le hemos prescrito. ¡Gracias!